Hoy, Vuelveme Loca, se acerca a una conocida clínica de Madrid donde una famosa se va a someter a una intervención muy importante. ¿Quién será? ¿Qué operación se va a hacer? Si quieren saberlo, síganme. Ivonne, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estás aquí en la clínica, ¿qué te vas a hacer? ¿Qué te imaginas que me voy a hacer? Pues imagino que pecho no te vas a meter. Definitivamente no. Me voy a quitar un poco de barriguilla. Esto de aquí, esto, cuando te sientas y todo y vas a la playa, ¿eh? Esto no me gusta. Como una mariposa escultura. Con primera línea con nuestro compañero Torito sí que te has hecho. Ah, sí. Ellos son los culpables de que me venga a hacer esto. Porque como me hicieron un Photoshop en la cintura, que me quedó espectacular. O sea, que la primera famosa que reconoce que se ha hecho un Photoshop, o sea, esto es increíble. Oye, muy bonita la foto esa que tenía hace una fusta con una mariposa. ¿Le diste a Torito o no? Le di y le di por todos lados. Oye, Ivonne, ¿estás nerviosa ahora para entrar al quirófano? Te digo una cosa, sí. Yo para eso soy muy gallina. Bueno, pues yo ahora te voy a acompañar a ponerte la batita, ¿vale? Nos vamos, nos vamos. Bueno, Ivonne, pues ya te estás preparando. Ya, preparándome, a ver qué tal. Para el momento de la verdad, bueno, zapatitos, gorro. Es una realidad. Mi novio está muy triste porque le encanta la barriguilla. Lo siento, cariño. Ya no va a haber barriguilla. Pues ya te dejamos y te acompañamos ahora al quirófano, ¿vale? Vale, mi vida, muchas gracias. Te van a meter al quirófano. No me digas ya, ahora sí que estoy, que me muero. Oye, que hace un mes ha cumplido la portada de Playboy que hiciste. Sí, 10 años. Ha sido el décimo aniversario, han hecho una página en Playboy súper chula. Oye, trátanosla bien, eh. Por supuesto. Aquí me van a dejar espectacular, ya verán, chicos. Te van a hacer unas pintaditas y te van a sacar un poquito de material. Adiós, Ivonne. Adiós. 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 Realidad, muy bien, eh. Muy bien, muy bien. Su abuelo, Plácido Domingo, le pasaba una pensión de 600 euros. ¿Qué ha pasado con esto, Magui? Han sido 900, 900 euros le pasa. Sí, y pues nada, no hay ninguna relación, simplemente él le da ese dinero cada mes que se lo agradecemos. O sea, ¿a vosotras os gustaría un acercamiento con Plácido Domingo o no? Pues yo creo que sí, a mi hija le gustaría, porque pues la sangre llama. Tiene otros nietos y yo creo que no se puede dividir tanto, ¿no? Un hombre, una llamadita mujer, ¿no? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Él yo creo que piensa que cada quien su vida. Vamos a esperar que todo salga bien y ahora veremos a Ivonne y le preguntaremos qué tal. Ah, claro que sí. Bueno, Ivonne, ¿qué tal? Bueno, ahí estamos. Se acaba de la operación, ya te ha entrado a la habitación, ¿estás viva? Sí, eso es lo más importante. Te han puesto una faja, ¿no? Ahora. Sí, yo creo que una faja como de aquí por aquí y no me siento nada, o sea que... Esta noche, esta misma noche me voy a casa y después de tres meses es donde realmente se va a ver la lipo bien hecha. ¿Estará tu novio en casa esperándote? ¿Estará preocupado o no? No, mi novio está en Los Ángeles, pero me imagino que estará preocupado. Me parece el Plácido, amigo, tu abuelo podría haberte pasado una pensión. Me la pasa y me la pasaba y me la pasa, sí. ¿Y sabe tu abuelo que te ha sometido a esta operación? ¿Se ha enterado? No, 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 no. ¿Tampoco has hablado con él? ¿No se lo has...? No, tampoco, no. Bueno, mujer, ¿pero algún tipo de contacto tendrás con él? Nada, nada. Hace 14 años que no sé de él, que no me habla, que no me llama, que solo pasa el dinero a través de sus abogados. Oye, vuélveme loca, ¿cuándo vas a venir? Pues cuando me inviten, yo feliz. Nosotros te invitamos. De hecho, Ivonne, nos tienes que prometer que cuando te quiten esa faja, nos vas a enseñar en exclusiva, a vuélveme loca, el trazo de cuerpo que se te va a quedar. Perfecto. Prometido. Estaré ahí con vosotros. Ivonne, que bueno que cuídate. Venga, chao.